Hola amigos en esta ocasión vamos a cambiar la pantalla LCD monocromo de este Fluke o Fluke modelo 289. La pantalla original habían salido unas manchas y ya la había retirado. Tengo el multímetro casi desmontado para acelerar el vídeo así que simplemente vamos a terminar de retirar la tapa y lleva unos cuantos tornillos como pueden ver y con estos tornillos retirándolos obviamente sale la tapa posterior aquí lo tenemos vamos a retirarlo y hay que quitar este tornillo también ya lo tenía un poco suelto y hecho esto hay que quitar estos cuatro tornillos también lo tenía un poco suelto ya porque he retirado la pantalla antigua ya que esto tiene un pequeño torque y al momento de aflojarlo suena como una pequeña rotura y es por la rotura del propio torque de los tornillos vamos a retirar esto retiramos esto pero antes de ello vamos a abrir la caja donde me ha llegado el repuesto el link donde he comprado la pantalla LCD monocromo del Fluke para el 289 en este caso pero también venden para el 287 lo dejo en la parte inferior del vídeo vamos a ver a ver por dónde está como pueden ver viene súper protegido ya que es una pantalla cara en verdad esto simplemente es embalaje no hay nada vamos a retirarlo y lo que nos importa es esto y aquí vemos la pantalla como pueden ver trae la pantalla o protector del LCD y aquí vemos la pantalla he querido grabar el desempaquetado de la pantalla para que vean cómo viene es súper protegido ya que directamente lo podría haber retirado para cortar el vídeo pero quiero que sepan cómo envía el vendedor el display LCD monocromo hecho esto vamos a proceder a montar en nuestro multímetro entonces para esto volvemos otra vez con el multímetro retiramos esto y obviamente antes de montarlo vamos a retirar esto asegúrense de que en esta parte no entre ninguna mota de polvo yo he visto parece que no hay y así que una vez hecho esto retiramos la protección y vamos a proceder a colocarlo ya lo tenemos ahora vamos a poner la cubierta ignífuga y ahora vamos a colocar la PCB recuerden que este PCB también el vendedor donde he comprado la pantalla LCD lo vende no es caro y si tienen un multímetro flu que se ha estropeado de este modelo 287, 289 en la parte inferior del vídeo les dejo el enlace para la compra del PCB es barato, vale menos de 150 euros aquí ya lo tendríamos y ahora toca colocar el flex no es difícil, hay que hacerlo con paciencia ya lo tendríamos yo he tardado un poco más ya que estoy grabando y tengo la cámara frente a mi cara pero ustedes lo van a hacer más rápido recuerden que al manipular estos multímetros más que todo de alta gama utilizar guantes ya que en una fecha ya he estropeado un multímetro que estaba funcionando simplemente por tocar sin guantes desde ahí he tratado de utilizar guantes recuerden eso hecho esto vamos a poner aquí los tornillos en primer lugar lo presentamos luego al último le damos el apriete final más que todo para que todos los tornillos entren bien y no entre ninguno forzado ya que esta parte es importante que tenga un buen contacto no lo estoy apretando del todo simplemente lo estoy presentando hecho esto vamos a proceder a apretarlo para esto cogemos con las dos manos y presionando el destornillador lo apretamos no nos vayamos a pasar de fuerza ya que se nos puede ir el destornillador y podemos romper alguna pieza así que háganlo con mucho cuidado y tampoco se pasen apretando obviamente esto tiene un torque lo que pasa es que yo no tengo ese torquímetro ni tampoco es el valor del torque así que lo único que hago lo aprieto fuerte y ya está el destornillador tiene que estar bien en la punta mejor dicho que no esté desgastado esta zona para que realicemos un buen apriete vamos a poner ahora esta tapa ignífuga que es de fibra de vidrio igual tampoco nos pasemos apretando simplemente es una protección una vez retirado la protección ignífuga de fibra de vidrio y vamos a proceder a poner el tornillo que me había olvidado y va en esta zona de aquí igualmente no se pasen apretando porque van a estropear la rosca hembra simplemente es una fijación nada más lo importante son estas conexiones de los conectores hembra de 4 milímetros si no entra bien le dan al modo inverso ya que los tornillos tienen que entrar suaves igual una pequeña apretada sin pasarse y ya lo tenemos ¿cómo podemos verlo? es perfecto hecho esto vamos a poner la tapa posterior ya había puesto los tornillos simplemente es presentarlo y ya lo tenemos como pueden ver tiene que quedar así super cerrado perfecto y hecho esto vamos a ver la hora de la verdad vamos a poner unas pilas recuerda usar un destornillador grueso para asegurar el seguro del portapilas para no dejarle marcas o huellas hecho esto vamos a proceder a encenderlo y ver la hora de la verdad bueno siempre nos va a poner esto cuando ha estado sin pilas durante mucho tiempo por ejemplo vamos a dejarlo ahí y le damos a cancelar y ahí lo tenemos funcionando vamos a ver la iluminación primer nivel segundo nivel y vemos que el multímetro funciona correctamente ya lo tenemos 100% operativo si crees que este tutorial te ha sido útil no olvides de darle un like manito arriba suscribirte compartirlo en tus redes sociales y conmigo será hasta la próxima hasta la próxima